...para que nos digan, ¿les pagó o no? ...de Copeco, me informan de que hace aproximadamente una hora y media, dos, ya se hicieron los pagos de las diferentes direcciones que habían hecho falta. En el caso de Senados, unas regionales por ahí también, y otro equipo de protección civil y cuadrillas del dengue, que ya tienen su pago y gracias a Dios ya cumplimos como institución. ¿Se les pagó ya entonces a todos? Ya se les pagó. Bueno, mucha atención, mucha atención, informe de último momento, gracias al comisionado Max González que nos da a conocer. Buena noticia, comisionado. Dígame. Ahora sí, dígale Feliz Navidad, ahora sí vamos a hablar. Bueno, gracias Ari. Ahora sí. Gracias por esa oportunidad de salir a aclararles. La intención de Copeco siempre es pagarles a todos nuestros empleados, especialmente a una unidad tan especial como lo es Senados, que ellos son los que están siempre informándonos de todo lo que puede pasar, de todo lo que viene también en los cambios climáticos, y también hacen el constante monitoreo, ¿verdad? Entonces, agradecemos también a los medios de comunicación, y les deseamos a todos ustedes que Dios los bendiga en esta Navidad, una Navidad diferente, una Navidad un tanto difícil para muchos, pero que Dios los bendiga en esta Navidad. Bueno, gracias, gracias al comisionado de Copeco, y ahora sí, sus compañeros le aceptan las felicitaciones de Navidad, porque es que cada usted le diga Feliz Navidad.